La ciudadanía creativa se construye dialogando, se construye en los procesos buscando expresiones creativas para nuestras ideas. Ahí hay una pregunta que tiene que ver con los derechos, las reglas, las normas, las leyes. En el AXIS, en el primer artículo de la Constitución de Madre Moderna, están los seis valores. ¿Y qué belleza de valores? Seis. El primero, y tal vez el más difícil de vivir, y es casi que el apellido de la Constitución, la participación. El segundo, la pluralidad. El tercero, la unidad. El cuarto, la democracia. El quinto, la descentralización. Y el sexto, la autonomía. Ella muestra que también habla de ese otro y de eso otro que yo he construido, pero que solamente comprendo cuando dialogo con él, cuando lo conozco, cuando conozco su historia, cuando también conozco sus narrativas y empiezo a deconstruir y a desnaturalizar las cosas, una cantidad de elementos que yo había imaginado antes. Esta práctica es posible que tenemos la perspectiva más rápida de la unidad. Darse cuenta de que hay otros que también son individuos y tienen distintas necesidades. Entonces, la primera parte es que usted desprecie con su cuerpo lo que la canción que va a escuchar le va a decir. ¿Viste? Con su cuerpo. Hay que ir más allá, pero ese más allá no va a salir, por supuesto, meramente de la academia o de la discusión filosófica, sino que va a salir de la construcción que está haciendo la gente. Y este equipo da la posibilidad de recursos para que los docentes pongan en marcha un aprendizaje significativo, un aprendizaje diferente, una manera distinta de pensarse y una forma de juego para que aprendamos, que podemos conjuntar maneras de pensar diferentes y lograr construir mundos posibles. ¡Gracias! 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 La pregunta que nos podemos hacer en primer lugar es, ante esta realidad que estamos viviendo, ante esta coyuntura histórica, ¿qué podemos hacer? La real educación, la verdadera educación, es aquella que logra dos cosas en todos los sujetos. La primera, una autonomización. Yo creo que es un diálogo de amigos, de personas que han venido caminando con este mundo de la filosofía para niños y qué bueno que en el marco de este evento podamos tener la oportunidad de encontrarlos, perspectivas distintas, perspectivas de trabajo, de reflexión, de investigación. Bueno, pues para empezar a dialogar, ya empezar a dialogar sobre esto que nosotros nos hemos querido atrever a trabajar llamado filosofía para niños y teniendo en cuenta que en el evento hemos tenido un marco importante de trabajo temático relacionado con paz, relacionado con ciudadanía creativa, relacionado con innovación educativa y que hay algo común entre ustedes que es la filosofía para niños, además teniendo en cuenta que más de 40 años después de la aparición del descubrimiento de Harry, conviene hablar de los retos de filosofía para niños. ¿Cuáles serían los retos de una filosofía para niños para ustedes en lo que hemos querido llamar aquí la construcción de una ciudadanía creativa? Es decir, ¿qué tiene que decir este proyecto, esta propuesta que llamamos filosofía para niños como reto a la construcción de una ciudadanía creativa? Bueno, miren, yo voy a tomar este poema de Jairo Aníbal Niño, que no lo había escuchado porque es muy bonito. Y entonces creo que uno de los retos de filosofía, filosofía para niños a mí no es una expresión que me agrade mucho. En verdad no por la filosofía, ni por el para, ni por los niños. O sea, preferiría una expresión que sea filosofar, o sea, que sea más una acción, un verbo, un infinitivo, en lugar del sustantivo, porque la filosofía parece una cosa como fosilizada. El para no me gusta porque parece que es una cosa que viene de afuera para adentro, o sea, que viene de un lugar y es llevada hacia otro, cuando en verdad el filosofar o la práctica, el ejercicio de la filosofía se hace con niños. Con niños y niños tiene el problema del género, que en castellano, en portugués, por ejemplo, es maravilloso, porque se dice con crianza, que crianza son niñas y niños, y no tiene el problema de la gramática española, que el masculino se ha atribuido el poder de hablar por los niños y por las niñas también. Y en la educación filosófica propuesta por Filosofía para niños, queremos que cada persona, cada niño, cada niña y cada persona que esté ahí, piense mejor por sí misma. ¿Puedo añadir salsita a la misma pregunta? Vamos a dar comida aquí para... Sí, para Diego, para que pueda hablar unos minutos pertinentes. Bueno, vamos a ver, yo que camino por el mundo de Filosofía para niños, veo que hay mucha gente que hace un súper trabajo con los niños y lleva Filosofía para niños tranquilamente. Es decir, hay mucha gente que no está preocupada de ir con el padre. Añalgo ese matiz, en función incluso de lo que comenta Yolanda. Para mí, el reto está, para mí el reto hoy es hacer Filosofía desde los niños y de las niñas, no es ni con ni padre, sino desde ellos, escuchándoles sus frescuras de ideas y a partir de construir ideas y pensamientos. Con lo cual, no les dejo ahí que hablen del padre, del con, pero para mí el gran aprendizaje es que es lo que aprendemos con ellos y con ellas. Que para mí el tema sexista también es complicado. Para nosotros tampoco está sin comprenderlo. Aunque conozcamos el acontecimiento del día a día, es una cosa un poco extraña. Yo lo diría que le cita mi amor. Bueno, al escucharlo, remonto a México, en donde se viven muchas injusticias, la desaparición entre otras de los 43. Yo quisiera hacer una mención muy especial a ese equipo, al equipo Martín. Un aplauso para todos los que están aquí. Y con todo el equipo de facultad, la decanatura y los demás programas. ...de existencia. Ayer dentro del desarrollo de este mismo macroevento, oficializábamos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, representada por la maestra Carmen Casas Razzia, secretaria general de la Escuela de Trabajo Social de esta universidad. ...que son mundos que hacen niños, otros que son piedras, mundo, otros que son, pues cada año es un mundo diferente. Este año es un mundo rompecabezas. Y es un mundo rompecabezas porque pienso que es representativo de la labor de Marfil a lo largo de estos 10 años, que vosotros no tienen miedo de romper la cabeza y seguir haciendo ese trabajo tan admirado. Por favor, aplaudámonos mucho. Yo quisiera decir que lo que me hace estar aquí ahora y tan feliz y empiezo a dar mariposita por aquí, es que ellos y ellas son mágicos. De ellos y de ellas sale de sus ideas, de sus corazones, de sus estómagos, de su cuerpo, de su conjunto, magia. Yo creo que debemos aprender con ellos. Muchas gracias, que sigan creando nuevos mundos que siguen. Gracias. 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 Gracias.